EURONITRO CAP EURONITRO CAP EURONITRO CAP Por el número de embarcaciones inscritas y su calidad Por el nivel de los participantes y de los premios Y por la experiencia de la organización Como en las ediciones anteriores La cita fue en el embalse de Cíjara Uno de los mayores paraísos del BAS en Europa Las mejores equipes de España Están aquí Las mejores equipes de Portugal Están aquí Desde el mediodía del viernes Todas las embarcaciones fueron desfilando Por el poblado de Cíjara Para ser desinfectadas meticulosamente Por la tarde se entregaron Las plicas y la documentación Los participantes fueron llegando Y mezclándose para compartir charlas Y sensaciones El espectáculo en realidad ya había comenzado Antes incluso de empezar la competición Por la noche se registraron los más rezagados Y se procedió a la charla inaugural Con el repaso correspondiente a los puntos peligrosos Normas de la competición Recomendaciones y advertencias Semejante despliegue de medios La ilusión La tensión de los participantes Y la incertidumbre de todos Acerca de cómo responderían los peces Rodeaban el ambiente de un clima mágico Y así Se hizo la noche Ya desde las 5 de la mañana La organización comenzó la botadura De embarcaciones en el agua En total eran 92 Todo estaba listo ya Y la espera había terminado La competición estaba a punto de empezar Las normas básicas eran claras Los participantes sólo podían transportar 5 peces en el vivero La talla mínima serían 30 centímetros Y la puntuación de un punto por gramo Por supuesto sólo se podían presentar peces vivos en perfecto estado Los viveros con recirculante de agua eran obligatorios Y quedaba totalmente prohibido el uso de estringer Preparado 26 Salida Esta primera manga duraría 10 horas El orden de salida se eligió mediante sorteo El punto elegido fue la zona conocida como las canchas Un estrecho desde el cual se accede a pantano abierto Desde el poblado de Cíjara 35 preparado Salida 31 Salida Las embarcaciones iban saliendo de manera escalonada Cada 20 segundos Rumbo a su destino Una prueba bastante dura por el altísimo nivel de participante que hay Podría decir que está en las mejores cañas de toda Europa ¡Gracias! 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 Después de una manga tan intensa, ahora tocaba la vuelta escalonada de los barcos y el pesaje, que prometía ser realmente espectacular. Los pescadores comentaban la gran actividad que habían tenido los bases. Se habían movido en profundidades alrededor de los dos metros y medio. Salieron muchos peces con yerbaich de todos los tamaños. Los bases se encontraban suspendidos en medio de las réculas y por las orillas. También funcionaron muy bien los crambaits y los chads de vinilo manejados en esas condiciones. Los colores que reinaron fueron las imitaciones de alburno en colores plata, gris y blanco con toques de negro. Líneas finas de entre 4 y 5 libras para el finés y 10 libras para el crank fueron una de las claves de los top ten. Pescar fino barriendo mucha agua. La verdad es que estamos un poquito cansaditos después de esta jornada. Una competencia muy dura, un alto nivel, cualquiera puede ganar. Se va la compra. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Hemos hecho 8,660 kilos, nuestra primera manga. El pantano está increíble, o sea, ha habido unos pesajes bestiales y hemos conseguido un pesaje muy bueno. A ver si mañana tenemos suerte y ya por ello. Vamos a tener los 10 mejores. Tres, cuatro, cincuenta. Tres, cuatro, cincuenta. Dos kilos, cien. Ok, 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 ok. Vale. Oh yeah. Oh yeah. La verdad es que estamos muy contentos porque el pantano está muy bien. Hay muchos peces, hemos pescado mucho, mucho, mucho. Hemos pesado 8,750, estamos octavos y mañana hay que rematar la jornada. Después de un pesaje como el del sábado, la presión era máxima. Todos querían ganar y todos lo tenían a su alcance. Los que se habían destacado el primer día lucharían por mantener su posición, sabiendo que cualquier error iba a ser aprovechado por otros equipos. En esta ocasión el tiempo de pesca serían ocho horas y media. El ritmo de capturas prometía ser muy intenso a pesar de la presión del día anterior. El orden de salida del sábado se invertía. Así, los últimos saldrían los primeros y viceversa. El domingo la cosa cambió bastante. El viento, la bajada de temperatura y la presión del día anterior hicieron que los peces se enterraran hasta los 6 metros. Los bases querían vinilos pequeños en presentaciones ultralentas y muy finas. El finés fue la elección ganadora en esta última manga. Bien. Ok. de Gawaii. ¡Eso es el trachito! ¡Eso es el trachito! ¡Otro! 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 ¡Vamos! En la primera manga de esta edición de la NitroCab, iban 15 observadores a bordo de los primeros clasificados de 2013. En la segunda, esos 15 comisarios estaban con los top 15 de la primera manga. Además de estas medidas para el cumplimiento de las normas, la organización contaba con cuatro barcos de control distribuidos en cuatro zonas. Recorrer el pantano, vigilar un poco lo que son las embarcaciones, controlar a los pescadores, ver cómo llevan la pesca, ver cómo cumplen la normativa y en caso de también si alguien necesita asistencia y demás, poderle socorrer y prestarle lo que es el auxilio correspondiente. La hemos cagado. Pero esto es así. Una vez se hacierta, otra vez no. Este año no hemos dado con la tecla, los peces no estaban para nosotros. Hoy hemos pescado mal, hoy no hemos sabido interpretar qué pasa y otros sí. Esto es la competición, pura y dura. Lo que no hay que perder nunca es la amistad y la confianza y la deportividad. De todas formas, seguimos sabiendo cosas perdes. Quanti a bomba o queanderas pertenecer. Quanti a bomba o que Estados Unidos no Estados Unidos no están tan enterrados. Quanti a bomba o que loscientes cost corresponden a la policía de Estados Unidos no tienen reaccionado, Quanti a bomba. Quanti a bomba, quanti a bomba o que sea y las bolas de la bomba o que sea. Quanti a bomba o que casi no hay que tener que ser, la bomba o que sea y la guerra en un duro, en un lugar de los estilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ganadores se llevaron la nueva Bass Tracker Pro 170 modelo 2015, con un motor Mercury de 40 caballos, F4 tiempos y remolque Tracker, todo ello valorado en 17.500 euros. ¡Suscríbete al canal! El resto de premios oscilaba entre los 700 euros y todo tipo de productos de alta gama, como sondas, motores, baterías y diverso material aportado por los diferentes patrocinadores como Heracles, que proporcionó una bolsa de señuelos para cada participante. Con los premios vinieron las alegrías y, en muchos casos, la recompensa a un duro trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no se consigue todos los días un campeonato de esto con el nivelazo que hay aquí de caña de personas bueno de saber estar y encima de saber pescar todo eso agrupado a que bueno hemos tenido la suerte entre mi compañero y yo de hacer dos pesajes del copón los dos días y bueno no tener pérdida entre comillas de peces muy grandes pero bueno ahí hemos estado creo que los dos días nos lo hemos merecido muy currado muy elaborado desde hace ya meses el venir aquí entrenar competir luego y luego eso tener esa tensión de haber ido de haber ido el primero en la primera manga y luego pues oye estamos muy contentos da gusto participar con el nivel que ha habido de caña y de embarcación y de todos ha sido un concurso muy duro no hay más que ver los pesajes de las clasificaciones que han sido vitales y dar las gracias a nuestro compañero oliver que también acordamos de él y un poco más descansaremos y a disfrutarlo y hasta el año que viene que estaremos aquí otra vez si no pasa nada